Carlos, hoy en un recorrido nos encontramos con que la décimo octava región sanitaria, dependiente evidentemente del Ministerio de Salud Pública, no contaba con vacunas contra la fiebre amarilla. Larga fila era la que justamente estaba esperando, las personas estaban esperando poder recibir justamente esta vacuna, ya que por recomendación misma del Ministerio, antes de realizar un viaje, atendiendo también a que es una época de vacaciones, esto se debe aplicar para tener justamente el documento y se puede así presentar y evitar algún tipo de conflicto a la hora de realizar un viaje. Un hombre nos daba a conocer esta información primeramente. Vengo a querer vacunarme contra la fiebre amarilla, es época de vacaciones de temporada, los países requieren la vacuna para poder viajar y me encuentro con la linda sorpresa de que no hay vacunas. En el Ministerio de Salud Pública no hay vacunas para la fiebre amarilla, esto es una tomadura del pelo señor. Fuimos, vinimos, sigue, no llega, tiene que traer el IPS, no sé, esto no es serio. Bueno, esta era justamente la queja de uno de los ciudadanos que trató de acceder justamente a una de las vacunas contra la fiebre amarilla ahí en la décimo octava región sanitaria, que se ubica justamente ahí en el predio del Ministerio de Salud Pública. Y hablamos justamente con las autoridades para saber de qué se trata esto, qué fue lo que pasó, reconocieron evidentemente la escasez y dijeron que la demanda es mucho más grande de lo que ellos tenían planificado porque por mes, por año, ellos mantienen cierta cantidad de vacunas que tienen que estar a disposición en los centros de salud. Sin embargo, este año, según nos dijeron, este número aumentó. Esto es lo que explicaban desde el Ministerio de Salud. Hoy que terminó, cierto, las dosis, justamente hoy, porque no teníamos cómo generar ya esas vacunas de algún lado. Mientras esperamos la reposición de la nueva partida de vacunas que está viniendo de afuera. Solamente hoy, ¿cuántas vacunas contra la fiebre amarilla se aplicaron? Porque ya se aplicaron por las 200, o es poco. Había días en que nosotros teníamos casi 800 aplicaciones. No se daba esta cantidad de gente que... O sea, antes con el carnet ya se pasaba. Bueno, no era tanto el pedido de vacunación. Entonces se da un monto de vacunas cada año y no se varía eso. ¿Hay de alguna manera escasez, doctor? Acá, sí, por la cantidad de gente que viene. Si la gente se quedase más en su casa, o sea, va a su zona y va a haber menos falta. Bueno, justamente lo que explicaba este funcionario del Ministerio de Salud es que muchas personas van hasta este lugar específicamente para ponerse esta vacuna, siendo que todos los puestos sanitarios dependientes del Ministerio están capacitados y tienen las vacunas correspondientes para hacer esta colocación. Sin embargo, la gente decide ir hasta la capital del país, la zona de la calle Brasil, Difulgencio R. Moreno, para realizarse justamente o realizar este procedimiento. Ellos aseguran igualmente que van a tener las vacunas todos los días y que la semana próxima esto se va a reponer. Garantizan igualmente proveer este servicio.